¡Fueitos a los novios, sí señor! ¡Qué chulos ojos! Los que tiene esta linda joven que estoy dirán y vos ¡Qué diránita! Esa que me está matando Y yo la voy a poner en el ser Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado por sus encanitos Es tan bonita Y yo le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuero y coquetar! ¡Qué ojitos son bonitos! ¡Ojitos que provocan el vuelo del amor! ¡Qué cuero y coquetar! ¡Qué ojitos son bonitos! ¡Ojitos que provocan el vuelo del amor! Y así son las siestas de Santa Clara, señores ¡Felicidades! A los anfitriones A Ana Y a Robespón Y a Esperanda ¡Qué chulos ojos son los celos que alumbra mi alma cuando me miran! ¡Qué chulos son los celos que alumbra mi alma cuando me miran! ¡Qué chulos son los celos que alumbra mi alma cuando me miran! ¡Qué chulos son los celos que alumbra mi alma cuando me miran! ¡Ojitos que provocan el vuelo del amor! Que puedes conquistar, poquitos, poquitos, poquitos que provocan el fuego del amor